Aquí estamos, volcán Chaitén. Ha sido dura la subida, muy dura, corta pero intensa. Todavía está soltando gasa. Entró en erupción en el 2008 y arrasó casi el pueblo entero de Chaitén. Lago Negro. Y al fondo se ve la playa, joder, los malditos tábanos. No te dejan, ¿eh? Es increíble. Tira, cabrón. Me quedo con la madre que te...